¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crea Conmigo JCG, donde aprendes a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes. Uno de los objetivos principales de este canal es fomentar la creatividad en cada persona que nos visita, además de vivir momentos inolvidables. Prueba de ello es cada uno de estos suscriptores que me han mandado sus propios accesorios, como son nuestro amigo Alberto Becerril, quien ha creado un casco de Star Wars, el copil de guerrero águila, un casco de soldado romano, así como el casco espartano y una espada. Mandamos también saludos a nuestra amiga Mónica Díaz Márquez, quien ha creado un escudo vikingo, así como una armadura romana. Saludos hasta Panamá para nuestra amiga Eva Sierra, quien ha creado algunos accesorios de conquistador español para su pequeño hijo y uno de sus compañeros de la escuela, para que así pudieran representar esta pequeña reseña histórica que a continuación podrán ver. Pedro Arias Dávila contrajo noches con Isabel de Bobadilla y Peñalosa, sobrina paterna de Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya, íntima de Isabel la Católica, de quien se decía. Después de la reina, la Bobadilla, gozaba mucha estimación de los reyes. Quevedo y Vasco Núñez de Balboa, intrigosos, denigraron el desempeño en Pedrarias, prudente, pero si lo amenazaban, podía llegar a ser muy peligroso y desafiante. Por último, mandamos saludos a nuestro amigo Jordi Serrano, quien ha creado estos Kunai y lo puede seguir en su canal de YouTube, que puedes ver aquí el nombre, para que puedas observar cada una de sus creaciones, es muy detallista en cada uno de sus accesorios y estoy seguro que te van a encantar. Y bien amigos, el día de hoy les voy a compartir cómo crear paso a paso una máscara, esta será del personaje del Ejército de los Muertos, el zombie principal de esta película, ya que se acerca el Día de Muertos y también las celebraciones de Halloween para todos aquellos que gustan disfrazarse de algún personaje, pues yo les comparto esta idea para que se puedan caracterizar con un accesorio hecho por ustedes mismos y los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Ocuparemos engrudo, papel, alambre, cinta adhesiva, papel aluminio, una banda elástica color negro, así como en nuestro molde para máscaras y cascos, que ya les he compartido este tutorial. Si gustan hacerlo, es muy fácil, es con yeso y únicamente tienes que rellenar tu propio molde de tu rostro y de cabeza. Bien amigos, como primer paso vamos a crear la base de nuestra máscara y eso será poner primero el papel aluminio en lo que es nuestro molde y posteriormente pondremos capa sobre capa de papel con engrudo, como podrán estar observando. ¡Comenzamos! ¡Gracias! ¡Gracias! bien amigos pues hasta este momento ya le he puesto varias capas de papel recuerden que estas son opcionales entre más le pongan mayor resistencia tendrán sus accesorios en esta parte de la nariz hacia arriba le he puesto más capas aquí abajo solamente dos porque al final de cuentas lo voy a recortar vamos a realizar esta máscara lo más parecido posible al personaje de esta película del ejército de los muertos no es perfecta y por eso pues no se preocupen solamente si hay que darle bastante volumen a la parte superior como podrán estar observando continuamos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.